hay gente 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 me he comprado un maravilloso manga que está en un precio económico aquí en donde estoy vale soy el enmascarado autor chido y aquí les voy a mostrar el manga que pueden comprar el más bueno económico no que es que vino de argentina creo que me dijeron cuando lo compré es de las quintillizas así es las quintillizas las 5 igualitas no ahí está no es el tomo último creo 14 el tomo 14 tamaño bueno ahí ahí está no vamos a abrirlo es así vale vale viene separado es como una su portada y el manga es así el manga es rosadito y aquí está el prota cazándose o creo no sé para esta boca vale todo rosado porque porque el rosado es romántico el rosado es la romantición es un manga donde tú te imaginarás que quieres una vida así pero luego sales a la calle y te encuentras que te robaron el celular y que la novia te es infiel con un guachiturro y que has perdido la champions la final contra un modo moto taxi un joven de moto taxi y tú eres el chico fiel huele huele a nuevo miren gente inspiraciones paneles de inspiraciones paneles para inspirarme globos de textos cuántas cosas hay aquí y todo voy a leer un poquito voy a leer un poco vale de lo que dice esta página dice los aritos que nos dejó mamá está bien que se perfore las orejas para estos aritos si no lo usas no lo usas hoy cuándo lo vas a usar y más cara no me deja leer bien grado vale yo chua prepárate si hacelo y le inca no creo que esto salió en el anime no en el anime salió creo que cuando le inca la oreja no esto creo que fue animado verdad entonces al final es que no se casan que no se casan a ver a ver como deberían ser iguales en cambio de cambio como dice de hecho en el anime ellas deberían ser iguales en cambio en el anime y manga los dibujo con diferencia para que el espectador la diferencia en japonés y no no pero es el gran virgen mauripero dame un pancito jajaja pero es el gran dios de los sabios no mami profe como que todavía se me ve largo el cabello aplausos para nuestro maravilloso hermoso mauripero ahí está vale Una vez mostrado esto Les he mostrado las dos cartas Y esto de acá y el manga, ¿no? Cositas maravillosas